¿Quién se compra la pasta? ¿Dónde la cocina? ¿A quién se la vende? Y también conozco el enlace en México. Solo es cuestión de sentarnos y armar un buen plan. Tratón, usted tiene todos los datos. ¿Para mañana es tarde? ¿Cuánto empezamos? Pues démosle, pues. Porque no me voy a olvidar jamás que la Diabla fue la que me mandó a matar. Increíble. Jessica, la Diabla. La que nos conseguían las muchachitas. Terminó de narcotraficante y mató a esa perra, ¿no? Pero gracias a ti, esa condenada Diabla ya no respira. Y vamos por todo lo que dejó. Vamos. Lo voy a poner a usted bien arriba, en la cúspide. Vamos por lo grande. Y acordar de mi gato. Ya lo veremos. Ah, pero mira. Sin traiciones. Porque luego ya estando arriba nos da por matar a los socios y quedarnos solos con el negocio. Sin traiciones, gato. Estuve 20 años en la cárcel. Y si sigo vivo es porque no soy un saco, un soplón. Soy fiel y leal. ¿Estamos? Estamos. Bien. Ah, y otra cosa, Titi. ¿Qué pasó? Si queremos ser los reyes del negocio, tenemos que juntarnos con gente seria. ¿A qué se refiere? Záfate de Martinita. ¿Por qué lo dice? Yo la conozco muy bien. Es muy ambiciosa. Y por lana, es capaz de vender a tu mamá y a la mía juntas. Yo sé lo que te digo, escúchame. Hay que empezar con pie firme. Y por viejas, no te preocupes. Viejas, es lo que me sobra. Estoy con el gato. ¿Qué color? No, ¿con qué va a salir? Diga, patrón. Pásame la merca, ¿sí? No. Claro que sí. Titi, si tú vas a ser el rey de la coca, yo ya soy el rey de las mujeres. Lo sé. Salud por el king de la coca. Salud por el king de las gomé. Precioso. Venga, espina de María. Qué bien, qué bien. Voy a saber qué tiene. Con la que huele más rico. Sí, camine a ver. Ya vengo, gato. Ándale, pues. Yo voy a hacer cositas. Ahí te sigo. Yo aquí estoy poniéndome de acuerdo apenas. Yo soy el buen hombre. No, mi amor, pero no se me ponga así. Acuérdese de algo, regla número uno, jamás se enamore de un narco. Entonces, mamá, ¿cómo hago para evitar eso? Ay, mi amor, pues no sé. Trátelo bien, consiéntalo, pero no le entregue el corazón, mi amor. Acuérdese que esa gente perdió el valor del sentido de las cosas. Mamá, yo tengo mucho miedo que el Titi ya no vaya a volver. Ay, mi amor, no me diga esas cosas. El Titi va a regresar. Él puede ser lo que sea, pero él no es una persona malagradecida. Usted más bien consiéntalo y sáquele dinero para que cuando tenga la tusa me pague ese chopin. ¿Cómo así, mamá? Es que usted no entiende. Es que no entiende nada. Yo al Titi lo amo. Estoy enamorada de él. ¿Qué chopin y qué chopin, mamá? Ay, mi amor, no se me ponga así. Bueno, está bien, haga lo que quiera. Nada más no se le vaya a convertir en un problema al Titi porque esa gente tiene un límite, mi tina. Descansa, mi amor.